El marco de la planificación estratégica del reordenamiento del tránsito y del transporte, en este sentido hemos flechado de sur a norte la calle Segarra y como estaba previsto en la planificación, en primera etapa la presencia inspectiva del cuerpo inspectivo de la dirección de tránsito a los efectos de realizar el control y la fiscalización pertinente. Y a partir del día de hoy comenzamos con esta campaña de concientización y sensibilización a todos los conductores a que tomen conocimiento de que ahora, bueno, cambió la circulación por calle Segarra que antes era doble circulación y que era doble sentido y que ahora es en un sentido solo. Bueno, la precaución que tiene que tener en primer lugar es mirar la señalización que luce a la vista que está muy visible y de esta forma permite guiar a los conductores en una normal circulación. Por otro lado, estamos entregando mucho material informativo, instructivo y de asesoramiento a los conductores cómo se deben comportar, no solamente en esta vía pública, sino que en todas las demás. Y creemos que con esto estamos cerrando lo que es en el marco de esta planificación un trabajo que se ha iniciado ya hace aproximadamente 10 días y que seguirá durante el tiempo de una semana más con esta campaña de control, fiscalización y también de información e instrucción a los conductores.